El Semillero de Historia Local El Semillero de Historia Local está conformado hace cuatro años por nueve jóvenes del colegio y de diferentes lugares de Pantano Vargas. No existían documentos o así como algo base para mirar la historia del Pantano Vargas entonces decidimos investigar mediante preguntándole a la gente de la misma comunidad y los poquitos documentos que se tenían de hielarquía. Y porque antes acá se llamaba el Pantano de Sáquen Sipá entonces queríamos por qué lo cambiaban al Pantano de Vargas queríamos investigar toda esa parte del nombre. Por ejemplo, encontramos un reloj muy antiguo. Entonces han investigado sobre el rito de entierro, reliquias vargueñas o sea, objetos que nos dieran historia. Hemos conseguido también planchas a carbón ya que en esa época se utilizaban ese tipo de utensilios. Se llamaba el Pantano de Sáquen Sipá por el Cacique de Sogamoso y el Sipá de Tunja. Investigamos y lo colocaron Pantano de Vargas por la familia Vargas que fue asesinada por los españoles, por barrer. Hemos encontrado escrituras muy antiguas, hechas a mano. Fotos antiguas, monedas. El kiosco también nos ha ayudado. Ellos quisieron montar una página web en la cual poner en conocimiento todo lo que están haciendo con el semillero. Hemos organizado rallies de investigación donde aplicamos los dos campos, la investigación y la recreación. Se hace un recorrido de los senderos turísticos e históricos del Pantano de Vargas. Cuando llegué al kiosco tuvimos la oportunidad de ampliar mucho más nuestras perspectivas porque era el hecho de tener internet a la mano. Tenemos un objeto, no sabemos qué es, solo dice el año y un serial. Por ejemplo, hemos encontrado cámaras fotográficas y ahí es cuando hemos utilizado el kiosco utilizando el nombre y el número de referencia para ver en qué año fue fabricada y cuánto nos lleva y cómo se utilizaba. Nos ha servido muchas cosas ya que nos facilita mucho en información. Ya lo teníamos físico, pero lo conocemos nosotros. Ahora necesitamos que otros lo conozcan. Y el kiosco nos ha ayudado en los cursos de Office, LibreOffice, OfficeCart. Entonces, eso nos ha ayudado a que ellos hablen una base de datos bastante ordenada, todo de forma digital. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!